Cristo es la imagen del Dios invisible El primogénito de toda creación Porque en el cuero creadas todas las cosas Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra Visibles e invisibles Sean tronos, sean dominios Sean principados, sean potestades Todo fue creado por medio de él Y para él, y él es antes de todas las cosas Y todas las cosas en él subsisten Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia Él, que es el principio, el primogénito De entre los muertos Para que en todo tenga la preeminencia Por cuanto agradó al Padre que en él habitara Toda plenitud Y por medio de él reconciliar consigo Todas las cosas Así las que están en la tierra Como las que están en los cielos Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz Y por medio de él reconciliar consigo Todas las cosas Así las que están en la tierra Como las que están en los cielos Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz Cristo es la imagen del Dios invisible El primogénito de toda creación Porque en él fueron creadas todas las cosas Las que hay en los cielos Y las que hay en la tierra Visibles e invisibles Sean tronos Sean dominios Sean principados Sean potestades Todo fue creado por medio de él Y para él Y él es antes De todas las cosas Y todas las cosas En él subsisten Y él es la cabeza Del cuerpo que es la iglesia Y él es la cabeza Del cuerpo que es la iglesia Él Que es el principio Del primogénito De entre los muertos Para que en todo tenga La preeminencia Por cuanto Agradó al Padre Que en él habitara Toda plenitud Y por medio de él Reconciliar consigo Todas las cosas Así las que están en la tierra Como las que están en los cielos Haciendo la paz Mediante la sangre De su cruz Y por medio de él Reconciliar consigo Todas las cosas Así las que están en la tierra Como las que están en los cielos Haciendo la paz Mediante la sangre De su cruz Ver. Y por medio de él Voy a inspiración Dочь De su cruz Con las que están en los cielos Advanced